El equipo de béisbol de República Dominicana no le importa nada. Aquí lo que importa es el dinero. Usted compra una taquilla en línea o donde usted vaya a comprarla, donde hayan los puntos de ventas. Se la van a vender. Dígame usted el mercado negro aquí. Se la van a vender. El mercado negro no te va a preguntar, es de locuna. Óigame, se la van a vender, olvídese. Aquí, tú sabes cómo somos aquí. Oye, ya, hablando de vacunas, el presidente Biden anunció que van a seguir las restricciones para entrar a Estados Unidos. Yo pensé que ya se iba a quitarlo de la prueba para tú ir, pero sigue la prueba. Vamos a tener que seguir haciéndonos las pruebas para poder entrar a Estados Unidos y no se sabe hasta cuándo. Por lo que veo, si tú vas para Nueva York este año, te vas a tener que hacer la prueba, que ha sido un negocio ya para los laboratorios, un súper negocio. Pero bastante, bastante. ¿Sabes algo, Juan Carlos, que me preocupa? Bastante. Y qué bueno que ya el gobierno dominicano está tratando de tomar cartas en el asunto con relación a la aerolínea JetBlue con los vuelos que vienen a la República Dominicana. Es algo desagradable lo que está pasando con la aerolínea, con unos retrasos kilométricos de vuelo. Justamente ayer o antes de ayer venía un vuelo al aeropuerto de Santiago desde el Newark, desde New Jersey. Y el avión tuvo que devolverse por combustible después de muchas horas de retraso. JetBlue hay que revisarla en República Dominicana. Sí, pero eso nada más pasa aquí, Jan. Ya hace rato que si fuera en Estados Unidos, JetBlue estuviera sancionada con una multa o algo parecido, porque debemos de proteger la empresa, pero también debemos de proteger al consumidor. O sea, hemos visto vuelos que son a las 5 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Entonces, cuando la persona se revoltea y exige su derecho, lo que hacen es que lo sacan del avión. Y uno de los problemas principales de JetBlue es, hermano, es que están a falta de pilotos. Por si tú no lo sabías, la cantidad de pilotos que tenían, hay muchos que se han jubilado por asuntos de la pandemia, pero hay muchos también que se han ido para otra aerolínea. El fundador e inversionista principal de una aerolínea vendió su parte y tiene otra empresa de aerolínea que está ofreciendo mejor pago. Y se han ido muchos pilotos. Entonces, JetBlue es lo que me dice. Tiene falta de pilotos. A veces el piloto viene y tiene que irse de nuevo. Y están haciendo unos rejuegos. Pero ¿qué dicen ellos? Está todo bien. Pero aviación civil de la República Dominicana y el gobierno tienen que tomar carta en el asunto. Tú no sabes lo que es, Giancarlo, tú llegar a las 5 de la mañana y que te saquen a las 3 de la tarde. Y que tú no puedes decir ni hola, ni saludos, ni ayuden bien. No, sácamelo de ahí, sácamelo de ahí. No, si no, Gian, no, si no. Lo que tienen que hacer es que traigan aquella aerolínea. Porque entonces, el problema está que la otra competencia, los pasajes salen un poquito más caros. Y ahora se dice para todavía peor que las maleticas pequeñas de mano la quieren cobrar también. La chiquita esa que tú subes, que va contigo al avión adentro, la quieren también cobrar. Va a haber que viajar, Giancarlo. Va a haber que viajar como el chavo. Con una funda. Claro. Óyeme, las aerolíneas están abusando con nosotros y nadie habla de eso. Que con los precios... Unos vuelos carísimos. La última vez que yo fui, creo que fue en enero, a Florida, yo me tuve que ir por Fort Lawrence con escala, porque no hay vuelo directo, y me cobraron las maletas aquí, Giancarlo. Pero tú sabes que hace un transfer. Yo tuve que pagar las maletas de nuevo en el transfer. 55 dólares. Y bueno, pero ustedes son unos ladrones grandes. Incluso, los transfer, Giancarlo, tú sabes que son ellos mismos que se encargan de llevarse la maleta. Me dijeron, no, ayúdame ahí. Tiene que buscar a usted y tiene que pagar de nuevo. Yo no me devolví, Giancarlo, de casualidad. La suerte es que tú puedes pagar esos 50 dólares, pero ¿y aquellos que no pueden pagarlo? No, no. Ahí había gente regada, Giancarlo. Regada, regada, regada. Que hubo que llamar a la policía. Y hubo uno que le dio un trompón a uno de los que está ahí en los counties. Pues la gente se riega. Yo soy pacífico, tú ves. Yo lo pagué, pero hay gente que no, que se riega. Tú lo pagaste de una vez, me imagino. No, de una vez no. Y alegué un poco.